Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Yo soy Patricia y en el vídeo de hoy os vengo a hablar de Sin corazón de Marisa Melle. Estoy muy emocionada con este vídeo porque como ya sabéis las crónicas lunares fueron unos libros que me encantaron, que disfruté muchísimo y tenía muchísimas ganas de adentrarme de nuevo a leer a Marisa Melle, de leer algo nuevo suyo que no tuviera nada que ver con las crónicas lunares y la verdad es que tenía bastante miedo porque había leído bastantes críticas y me habían hablado bastante regular de este libro y yo creo que fui con las expectativas por ese motivo muy bajas y por eso creo que me sorprendí en todos los sentidos y me gustó muchísimo. Para comenzar lo primero que quiero deciros es que Sin corazón es un retelling de La reina de corazones de Alicia en el país de las maravillas cosa que también me frenaba muchísimo porque si ya lleváis tiempo por aquí sabéis que no me gusta para nada Alicia en el país de las maravillas, es un libro que me parece súper ridículo entonces es otro motivo que decía yo, madre mía, no me va a gustar nada, va a hacer que aún me guste menos pero no, sorprendentemente todos los guiños, porque tienen muchísimos guiños Alicia, no me molestaron en absoluto salen muchos personajes de Alicia que, oh Dios mío, cuando los ves ahí dices uh, mira este es no sé quién y hace mucha ilu la verdad, aunque no me gusta Alicia, hacía ilusión que apareciesen esos guiños a la historia original aunque también os digo que el autor os ha cogido muchas libertades, o sea no penséis que va a ser todo súper súper fiel a la historia original simplemente que los guiños están ahí, así que si estáis esperando algo súper puro a Alicia en el país de las maravillas ya olvidaos, ¿vale? porque si no el libro os va a decepcionar bueno, os voy a contar un poquito de qué trata la historia la historia nos habla sobre Catherine ella es una chica de alta cuna, digamos, es noble y vive en el reino de corazones su sueño es ser pastelera, le encanta la pastelería, le encanta hacer dulces le apasiona y quiere abrir una pastelería propia ¿qué pasa? que necesita el permiso de su madre y su padre porque bueno, en aquella época debes tener el permiso de tu padre para todo porque eres una mujer y no sirves para otra cosa una cosa que para dar honor a tu familia y casarte con un buen marido el caso es que Kat asiste una noche a un baile en el que el rey tiene pensado proponerle matrimonio ella no sospecha nada en absoluto y cuando se da cuenta de la situación huye despavorida en ese momento conocerá a el otro protagonista de esta historia que se trata de Jess y entre ambos surgirá un poquito de chispas y obviamente Kat intentará hacer todo lo posible porque el rey no le pida matrimonio y porque las cosas no fluyan como quieren que fluyan porque ella en verdad se está enamorando de Jess y el rey está enamorado de ella y Jess está ahí en medio porque es el bufón del rey y la verdad es que es todo muy interesante un poco también locura cosa que se ha sacado mucho del País de las Maravillas y también hay otra trama en el que hay una criatura que está matando y llevándose a gente y tenemos que saber pues qué pasará con esa criatura malvada que influye en la historia principal de nuestros personajes es cierto que este libro es un poco más infantil que las crónicas lunares no lo voy a negar pero también es cierto que es un libro muy 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 diferente sus personajes son muy potentes, muy carismáticos a mí la protagonista me ha encantado y el protagonista también los personajes que más desesperación me han producido han sido los padres de Kat sobre todo su madre me desesperaba y me hacía querer abofetearla cada vez que salía en la historia y otra cosa que me ha gustado mucho leer durante el libro es que tú sabes cómo va a acabar porque sabes que es un retelling de la reina de corazones y sabes cómo va a acabar Kat y que ahora sí esté súper súper picada por saber cómo va a pasar eso cómo va a suceder, cómo se va a convertir Kat en la reina de corazones y de verdad me ha encantado Marisa Meyer escribe genial es que no me cansaré de decir lo bien que escribe esta mujer tiene una prosa directa pero muy bonita el ritmo de la historia la verdad es que me ha parecido muy bueno no es frenético pero sí que las cosas van pasando y a mí en ningún momento se me hizo lento cosa que agradecí porque había gente que me estaba diciendo que era muy lento y a mí no me lo pareció y la historia de romance entre los personajes principales también me gustó muchísimo también me ha hecho sufrir el libro en bastantes ocasiones y para mí ha sido un gran descubrimiento, una grandísima lectura la he disfrutado un montón, sé que hay gente que la ha decepcionado pero creo que porque van con las expectativas muy altas después de las crónicas lunares yo la recomendación que os hago es que no vayáis con expectativas que vayáis a disfrutar de la novela porque se puede disfrutar muchísimo yo lo he hecho, es más, es el primer libro que consigue engancharme y que consigo leer en poco tiempo después de una corte de alas y ruina que ya sabéis que me produjo una gran crisis lectora pues este libro me sacó de ella y consiguió hacerme vivir de nuevo y consiguió que volver a tener ganas de leer y vais a encontraros un mundo increíble que está muy bien desarrollado y vas a llegar a sentir que estás en él y a mí personalmente ya os digo que me ha gustado muchísimo no le llegué a dar el 5 porque creo que no llega a las crónicas lunares porque para mí esa saga es la perfección pero sí que le he dado el 4,5 porque de verdad que me ha gustado de principio a fin y que adoro a Caf, a Jess y adoro muchísimo este libro y espero que le deis una oportunidad, que vayáis sin prejuicios si os gusta Alicia me parece una maravilla seguro que aún lo disfrutáis más que yo, esos guiños que tiene si no os gusta Alicia no os preocupéis a mí no me molestaron y creo que soy de las personas que menos le gusta a Alicia así que nada, espero que os animéis a darle una oportunidad contadme en los comentarios si vosotros lo habéis leído o si queréis hacerlo y si os ha parecido una cosa totalmente diferente a la mía podéis comentarlo aquí abajo que no pasa nada, yo voy a respetar vuestra opinión igual que espero que vosotros respetéis la mía y hasta aquí ha llegado el vídeo, muchísimas gracias por verlo y muchísimas gracias como siempre por estar ahí espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao